¡No te acerques! ¡Chicos! ¡Por aquí! ¡Aquí hay alguien! Un sintonizador de agnoso. Estaba intentando piratear el ascensor. Los circuitos están quemados y arregla fácil. Solo tengo que encontrar una célula de datos. Debe que buscase comida como nosotros. Vale, la encontramos y la juntamos. Por aquí. Estaba bajada. ¿Has visto algo? ¡No te acerques! ¡No te acerques! ¡No! ¡No te acerques! Creo que no estamos solos. Si fuera la criatura, ya se habría llevado a alguien. ¿Nos sentís seguros? Porque está claro que yo no. No, 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 no. No, no, no. ¡No te acerques! ¡Chicos! ¡Por aquí! ¡Aquí hay alguien! Un sintonizador de acceso. Estaba intentando piratear el ascensor. Los circuitos están quemados, se arregla fácil. Solo tengo que encontrar una celular de datos. Vale, la encontramos y la encontramos. ¡Por aquí! ¡Estaba abajo! ¿Has visto algo? ¡No! 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 Creo que se fue hacia abajo. ¡Venga! Yo por ahí no voy. Ni hablar. ¡Tiene tu herramienta! Si no funcionaba, buscamos otra manera de subir. ¡Llevamos demasiado tiempo aquí! ¡No! ¡Vamos! ¡No! 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 ¿Qué pasa? 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 Oh, Dios, el registro de vuelo... ¿Qué? 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 Trabemos la cosa esta. 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 ¡Gracias! Probemos la cosa esta. ¡Oh, Dios! ¡Gracias! 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 Lo que faltaba... ¡Gracias! 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 No, no, no. 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 No, no.